Bacán, ¿no, papá? Sí, la jana. ¿Me da miedo que me tapes? No, ese... ¿Qué? ¿Cómo fue esta vez? Acá a veces lo he traído a la de Leonista. De razón, conoce. ¿Me atienden, dice el hombre? Uy, a mí me atienden como a papá. ¿Y quién le contó a él? ¿A qué? ¿A qué le? ¡Ella! No, pues, bienvenido. ¿No, Julio? ¿Cómo nos cuentan? A ver, a ambos, ¿no? ¿Me llamó, no? A ver. ¿Este es mi carretera? ¿Cómo es? Mi caca, o qué bien. ¿Qué es la carretera? Tranquilamente, no uno. Bacán, ¿está bien, papi? Hombre, es buena. Tómate. ¿Aca lo vas a traer a tu suegro? ¿Qué es lo que hagas? ¿Pero no le dijiste? Yo, pero... Un par de chiles.